Yeah, so sad, yeah, yeah, so, so sad, yeah, yeah, ah, been down, yeah, yeah, ah, been sad, yeah, yeah, so sad, que ya no sepa y no le interesa más, yeah, me he trocado y yo no paro de buscar Sabes bien que yo nunca podré olvidarte, solo en mi habitación, en mi galería una foto de los dos, tú me dejaste y no dijiste gracias, este dedico es la canción, girl Sin ti no me siento tan feliz, burla mi mente y todo se vuelve un peace, me duele mucho que ya no estés aquí, baby, please, let me here Dime si yo te lastimé, girl, si yo nunca te hice feliz, si con un beso no te hice sonreír, let me here Yeah, whoa, no, esta shorty ya no quiere relación, ya todos sus sentimientos suprimió, yeah, ella no cree en el amor, yeah Yeah, bae, call my phone, I'ma take you where nobody took you, love, baby, take you to the stars and to the moon, show your promise I will never let you go Feeling like I'm dying tonight, I just wanna get fucked up like my life, I don't wanna lie to you, miss you, bae I cannot accept it, sure they fucking hurt Yeah, so sad, yeah, yeah, so, so sad, yeah, yeah, I've been gone, yeah, yeah, I've been shot, yeah Yeah, 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 yeah Gracias.